ariana de hecho pongo de foto o prendo on asi como lo hice cuando estaba en el típer de arriba entonces los dos pinas tienen que abrir pero uno está ok este es ok este prácticamente ya abrió lo que se friso fue esto este no se menea esta supuesto estar abierto ahi pero todavia estas cintas tienen que abrir este asado entonces desde ese momento desde esos momentos esta frisado deberia estar abierto como aqui o bastante aqui esta abierto aqui ya esta abierto incluso se le ve aqui la abertura ahi